Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de MK11, esta vez analizando TODOS los detalles que pudimos notar en el trailer de gameplay de Spawn, el ultimo personaje del Kombat Pack que llegara a este juego, y creeme, ese trailer tenia MUCHA mas informacion de la que pareceria a simple vista. Pero antes que otra cosa, un favor, si quieres siempre estar enterando en las novedades de MK11, suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de las notificaciones para no perderte de nada, va? Spawn era, sin duda alguna, el personaje invitado mas esperado por los fans de MK11, o por lo menos asi era para practicamente todo el mundo, asi que cuando nos dijeron que teniamos que esperar para probarlo hasta el final del Kombat Pack, pues definitivamente nos sentimos algo decepcionados. Sin embargo, el dia finalmente llego, y durante el evento de MK11, NRS por fin lanzo el primer trailer de gameplay para Spawn, y saben que? La espera valio cada maldito segundo. Spawn es espectacular, no solo a nivel de gameplay, sino ademas visualmente, ademas de que viene cargado de una cantidad ENORME de referencias a sus comics, portadas y películas, o por lo menos eso pudimos notar en lo poco que se nos mostro en el trailer. Cuando ya tenga el personaje en mis manos, voy a hacer un video enfocado 100% en las referencias e easter eggs, algo asi como lo que hice con el Joker, pero tratando de no volverme loco. Pero mientras tanto, es imposible dejar de notar algunos detalles evidentes desde el inicio, por ejemplo, con solo checar superficialmente el trailer, podemos ver 3 de las experiencias alternas que utiliza Spawn en el juego. Lo interesante es que a diferencia de personajes como Joker o Sindel, estos skins, no solamente son referencias a otros looks anteriores de los personajes, en el caso de Spawn, LITERALMENTE son los trajes anteriores que utilizo el personaje a lo largo de su historia en los comics, por lo cual podemos ver el traje clasico de Spawn, su nuevo traje de Spawn 55, asi como Comando Spawn con todo y su doble mascara, por lo cual seguramente podremos esperar todos o casi todos los trajes que el personaje ha utilizado en los comics, peliculas o series. Y hablando de referencias a esas series, su intro de combate con Spawn en el techo de una iglesia y aferrado a una cruz, no solo es una portada MUY famosa y recurrente del personaje, sino tambien es parte de su primera aparicion en la serie animada de HBO de los 90s, si, con todo y relámpago. Por otro lado, su outro o pose de victoria, en la cual Spawn es arrastrado al infierno y se encuentra cara a cara con Malebolgia, es una referencia directa a la portada de Spawn numero 53, donde podemos ver esta misma situación de manera CASI perfecta, aunque en la portada tambien podemos ver a Wanda, la ex esposa de Al Simons. Recordemos que en caso de que Spawn se quede sin Necroplasma, la sustancia de la que esta hecha su traje y la cual otorga poderes, automaticamente su trato con el demonio se cumple y debe volver a su infierno personal. Por cierto, Spawn puede regenerar su Necroplasma y por tanto aumentar su tiempo de estancia en la tierra, absorbiendo la energia de seres infernales, lo cual explica el porque de su fatality, ya que despues de agarrar a su oponente con las cadenas, estas trituran los huesos del enemigo, pero solo el tiempo suficiente para ser desollado vivo. Desafortunadamente, Spawn todavia no terminado con el, lo poco que queda con vida del personaje, sera totalmente consumido por Spawn, despues de ser envuelto por su capa. Por supuesto, esta fatality va a funcionar con todos los personajes, pero, especificamente, un espectro infernal como Scorpion, debe ser un alimento MUY nutritivo para Spawn. Recuerda que si no conoces al personaje y quieres saber mas de la historia, origen y motivaciones de Spawn, tienes que checar este video con un resumen de quien es este Genro, de donde viene y que puede hacer. Una vez mas, ya que salga el personaje, voy a hacer un video EXCLUSIVO de referencias e historiex del personaje, y creanmelo, desde ahora podemos ver que habra MUCHA tela de donde cortar. Dicho eso, entremos al terreno del gameplay, o sea, las habilidades y movimientos que traera al combate. Y wow, si que tendra habilidades y poderes. El Spawn de los comics es uno de los seres mas poderosos que existen, con lo cual los creadores tendrian MUCHO de donde sacar. Y ciertamente, los combos y habilidades de Spawn en MK11, daran recordar una letal danza de fuego, cadenas y necroplasma, por lo cual podemos decir que Netherrealm, EN SERIO, supo captar la esencia del personaje en su entrada a este juego. Primero, pese a lo que pensábamos basándonos en la figura de Mafra Island Toys, el gameplay de Spawn no estará centrado en el uso de su espada. No me malentiendan, la espada aparecerá, pero sera SOLO una de las armas que el personaje puede invocar desde su necroplasma, al igual que hachas y armas de fuego. MUCHAS, MUCHAS armas de fuego. Pero aun asi, por lo que podemos ver, el arma principal del personaje en MK11, al igual que en los comics, seran sus cadenas, y vaya que las utiliza. De hecho, la característica mas notable del gameplay de Spawn, sera el alcance brutal con el que cuenta, ya que sus ataques con cadenas, ademas de ser excelentes herramientas de control de espacio, consistiran en diversos combos con sus cadenas infernales y su capa, los cuales destacaran a diferentes alturas y ritmo, pero eso si, todos con un excelente alcance. Este alcance sera vital para el personaje, ya que por lo que hemos podido notar, la velocidad del movimiento normal de Spawn es demasiado baja, quizá incluso mas lenta que en el caso de Terminator, lo que lo haria el personaje DLC mas lento de todos los mostrados hasta el momento. Sin embargo, esta falta de velocidad es compensada tanto por su enorme alcance, como por varias sus habilidades, las cuales le proporcionan nuevas opciones de movimiento. Por ejemplo, podemos ver que Spawn es el unico personaje que contara con una opcion de deslizarse por el aire usando su capa, lo cual le permitirá cubrir partes del escenario que otros personajes simplemente no pueden alcanzar, ademas de que podra aterrizar directamente en un combo contra el rival, ademas de que ya vimos que el personaje encontrara con una patada enclavada, la cual, muy posiblemente, le permitirá cancelar su vuelo y bajar de improviso haciendole daño al rival. Pero eso no es todo, ya que si bien la velocidad del movimiento de Spawn es bastante lenta, el enemigo tiene que tener mucho cuidado en como se acerca a el, por una parte, puede cubrir el espacio aéreo frente a el con balas, lo cual era bastante dificil acercarse saltando a un usuario experto de Spawn. Pero no solo tienes cuidado en atacarlo saltando, ya que Spawn cuenta con, por lo menos, dos contraataques. Un parry que te protegerá de ataques fisicos y que te permitirá contraatacar con una rafaga de disparos frente a ti, y otro, el cual te permitirá contraatacar cualquier proyectil con un ataque cuerpo a cuerpo que ademas es un crushing blow, y si crees que entonces solo deberías dedicarte a ser defensivo en lugar de atacar, pues bloquear tambien es arriesgado contra Spawn, ya que este personaje cuenta con un agarre de comando a distancia e imbloqueable, el cual, ademas de hacer daño, si lo mejoras por medidor, hara que Spawn se vuelva invisible por un tiempo, y no, no estamos hablando de la invisibilidad barata de Reptile en MKX, no, Spawn se vuelve completamente indetectable en esta forma. Y finalmente, su Fatal Blow, el cual por el momento es mi favorito de TODOS en el rostro, y no solo es 100% espectacular de ver, sino que ademas tambien es bastante inteligente, ya que provoca explosiones en 3 ubicaciones diferentes, las cuales cubren bastante el espacio frente y arriba de ti, por lo cual, en caso de que el ataque no llegue a conectar, va a ser MUY dificil de castigar. Si has jugado juegos anteriores del estudio, notaras que Spawn reune caracteristicas de varios personajes que hemos tenido tanto en MKX como en Injustice 2, por lo cual, sera un personaje reconocible una vez que lo tengamos en nuestras manos. De todas formas, en caso de que Warner Latino de nuevo me de oportunidad de probar al personaje de manera anticipada, les prometo un analisis de gameplay a profundidad, en el cual tratar de probar TODAS, o por lo menos, la mayoria de las habilidades de este personaje. Aunque por el momento, y SOLO basándome en lo que vimos en el trailer, se me hace que una vez que nos acostumbramos a su velocidad, Spawn sera MUCHO mas accesible de utilizar los dos combatientes DLC que tuvimos en el Kombat Pack. Y hablando de otros personajes, en esta ocasión, al igual que la salida de otros personajes de DLC, tendremos acceso a 4 nuevos skins extra, los cuales llegarán al mismo tiempo que Spawn. En este caso, el Matinee Skin Pack, el cual esta inspirado en las peliculas clasicas de Hollywood. Con un Kotal Kahn, que parece salido de los clasicos guerreros apaches de las cintas, un Erron Black, el cual, teóricamente, esta inspirado en los watch bucklers o héroes piratas de acción de las peliculas clasicas, aunque a mi, mas bien me recuerda a Indiana Jones, y finalmente, Jackie Briggs, la cual viene haciendo su mejor cosplay de la Teniente Ripley de Alien. Lo mas raro, es que este no es el unico traje que Jackie Briggs tendra en esta ocasión, ya que tambien se nos confirmo que veremos un traje inspirado en Spawn para ella, llamado Hellspawn Jackie o Jackie Spectro Infernal, el cual, podria estar inspirado en Morana, la de Hadle Spawn o incluso Enix, mejor conocida como la She Spawn. Y si, es bastante raro que tengamos 2 skins para el mismo personaje en un solo pack, pero no hay que olvidar que Jackie nunca habia tenido un skin unico, y viéndolo por el lado bueno, por lo menos, no es otro skin para Cassie Cage, ¿no? Recuerda que la acción anticipada a Spawn comenzara el día 17 de Marzo para los propietarios del Kombat Pass, mientras que aquellos que no lo tengan, tendrán que esperar una semana adicional para obtener acceso al personaje. Pero, en lo que lo tenemos en nuestras manos, dime, como viste tu el trailer de gameplay de Spawn? ¿Notas alguna referencia a los comics, series o peliculas en el trailer que se me hubiera pasado a mi? Como viste los movimientos y habilidades de este engendro infernal? Tambien, que opinas de los nuevos skins que llegaran al juego? Y sobretodo, estas emocionado por la llegada de Spawn al titulo, o crees que ese espacio deberia haber sido ocupado por algun personaje clasico de la serie? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas gente, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós.